En la vida hay amores que nunca Pueden olvidarse Inmorrarle momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día me hizo Llegar de alegría Es mentira que hoy puede olvidarse Con un nuevo amor He besado otra boca buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos extraños En estrellas llenos de morre Pero sólo contigo hacerme Recordar lo tuyo En la vida hay amores En la vida hay amores De sangre En la vida hay amores Pero son ellos que un día brindan Temblar de alegría Es mentira que hoy no puede olvidarse Con un nuevo amor He besado tras bocas buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrellan Llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán En mí Inolvidablemente vivirán En mí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!